Con la vuelta de grandes figuras Con el entusiasmo que siempre traen los nuevos proyectos Y en cine, un año fuerte de títulos espectaculares Con los grandes estrenos del 94 Porque todo el país quiere decir Hola a Susana Vuelve a Telefe, Susana Jiménez Maciosa que nunca Para seguir demostrando por qué es la número uno Susana en Telefe Otro gran reencuentro Vuelve Marcelo Tinelli Vuelve Ritmo de la Noche Con grandes sorpresas y más figuras internacionales Y video más La locura que se convirtió en un clásico de la medianoche Abril en Telefe Llega Un hermano es un hermano Con Guillermo Prachela Y la bienvenida a Telefe de Javier Portales Se parecen menos de lo que se soportan Pero después de todo Un hermano es un hermano La nueva comedia del 94 Llega Dígate Querer La primera novela de Carlos Mata Producida y realizada íntegramente en la Argentina Con Catherine Poulot Dígate Querer Vuelve a la televisión argentina Jorge Porcel Sí, Jorge Porcel y el reencuentro con el público argentino Jorge Porcel, Jorge Luz, Ana, Costa y Tristán ¿Qué más? Cartón lleno Abril en Telefe Con todos títulos, estreno Picados de guerra con Michael Fox y Sean Penn Un film de Frikan de Palma Una historia real, una cruda muestra de lo que se permitió y se cayó en nombre de la guerra Solo contra todos, Jack Norris y un éxito arrasador Nada puede detenerlo Alucinaciones del pasado con Tim Robbins Una pesadilla de la que muchos no pudieron escapar Sí, por esto y mucho más En Abril estaremos como siempre juntos Así será Abril en Telefe Un aquello numérico Number, un ámbar